¿Cómo vamos a ir, señor? Mediante aparición. Es aquí. Don Riddle estuvo aquí de niño y volvió al cabo de los años con otro nombre. Ahora se trata de salvar los obstáculos dispuestos por Lord Voldemort. Señor, hay cadáveres en el agua. De momento no nos preocupemos por ellos, pero Harry, no toques el agua. ¿Cree que el Horrocrux está ahí? Así es. Hay que beberse el líquido. ¿Recuerdas la condición que te impuse para venir conmigo? Sea cual sea el efecto de la poción, tienes que obligarme a bebérmela. Pero, señor... Me diste tu palabra, Harry. Bien, a tu salud. ¡Señor! No, no pude dejarlo, profesor. Tiene que seguir bebiendo. No, no me obligues. Deténlo, por favor. Haz que se detenga. Se detendrá, pero solo si bebe. Por favor. Una más. Solo una más, profesor. Agua. Agua. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Gracias! 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 ¡Expediam! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bien, ¿dónde está? Tenemos que ir a la enfermería, señor. No, necesito al profesor Snape. Rápido, Harry, escóndete debajo. Y pase lo que pase, no te descubras. Profesor. Hazlo, Harry. Tú no eres ningún asesino, Draco. ¿Cómo lo sabe? He hecho cosas que le sorprenderían. ¿Cómo maldecía Katie Bell? Hay mortífagos aquí. Arreglé el armario evanescente de la sala de los menesteres para que pudieran entrar. Eso no se lo esperaba, ¿verdad? ¡Expeleamos! Buen trabajo, Draco. Pero te lo advierto. Matar no resulta tan fácil. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Dumbledore desarmado y solo. ¡Hazlo, Draco! El chico no tiene agallas. ¡El señor tenebroso fue claro! ¡Debe hacerlo, eh! No. Saberos, por favor. Avada, que habla. ¡Snape!